Hola, mi nombre es Amanda y los acompaño aquí desde Atlanta, Georgia, estando en otro más de mis videos de Amanda, plantas y más plantas. Les quería enseñar lo que ha acontecido en mi jardín. Estoy contenta, pero a la vez un poquito no, porque aquí de plano el calorcito no ha querido llegar, pero les quería enseñar cómo iba mi jardín hasta ahorita. Va a ser un video corto. Hasta luego. Bueno, vamos a comenzar con estos coleos que si ustedes, no sé, se alcanzaron a ver en algún video, me los traje de casa de mi suegra. Estaban chiquititos. Y aquí tengo mi colocasia. Miren, apenas va queriendo retoñar. Bueno, ahí va. Pero miren qué bonitos van estos coleos, como color moradito oscuro. Y aquí ya las calas ya van retoñando poco a poquito. Mis lilies. Estas creo que eran rositas con blanco, no recuerdo muy bien. Aquí yo tenía una naranjita que ya no me retoñó. Y por aquí tenía otra cala que ya vi la papita, pero todavía no retoña. Miren, quería darles las gracias a mi vecina porque mi vecina fue la que me ayudó aquí a organizar. Porque les digo que yo me encantan las plantas. Vengo y estoy siempre y siempre, pero como que no tengo ese ojito como de la organización. Y miren cómo están llenas de botones mis lilies. Estoy bien contenta con estos botoncitos. Luego les voy a compartir cómo se ven ya florecidas. Y como les digo, aquí ha estado haciendo frío, ha estado fresco. Entonces miren allí, compré zapatita de elefante moradita, pero no ha crecido nada, nada, nada. Porque pues ha estado el frío bien. Bueno, ha estado fresco. No, no se ha venido por completo el calor. Miren esta osta. Ya las había compartido. Este es un caladium. Este sí lo acabo yo de comprar. Este año. Entonces estamos esperando a la floración. Estoy a la espera de que mis plantas empiecen a florear. Estos girasoles son del año pasado. Son semillitas que me tiraron solitas de mis girasoles que yo tenía el año pasado. Y miren, aquí les quería enseñar. Aquí sembré unos coleos, pero del frío que ha estado, ha estado fresco. No han crecido nada, no han progresado. Están igual de chiquitos. Se quedaron así. Lo que sí les quería enseñar. Miren qué hermoso, qué hermosos noviecitos. O cómo les llaman, Malva, Malvón. No sé cómo la llamen donde ustedes son. Y mi corona de Cristo. También esta cosita que está llena de semillas, miren. Se me habían plagado. Tenía muchos. Miren cómo floreó. Y miren cómo en cada de este. No sé si estos vayan a ser hijitos. No sé si ya luego los pueda pasar al piso. Vamos a esperar, vamos a ver. Porque es mi primera vez que yo tengo esta plantita, pero sí es una plantita que vale la pena. Es como un repollito, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero miren cómo va llena de, como que va a echar hijitos ahí. Entonces, ya luego me pondré a quitarle las semillitas para sembrarlas. Y vamos a ver qué sigue. Miren, aquí es un Black Susan que no va ya muy bonito. Pero como no ha habido calor, no ha aventado florecitas. Pero ya que aviente, yo se las comparto. Y miren para dónde pasé mi paletita que hice con ustedes. Esta estaba hermosa, iba muy bonita, pero vino un aire. Me aventó toda la meseta pelante y se me quebraron estas petunias. Por allá cayeron. Y pues así son cosas que pasan dentro del jardín. Cuéntenme ustedes si les ha pasado también cositas así. Uno va bien feliz con sus progresos en el jardín, con sus plantitas. Y de repente, pues viene un viento, viene algo pasa, el gatito. Pero miren qué bonita luz. Allí le da sol completo. Mi vecina me ayudó a acomodarla. Y miren, no les había compartido, pero yo cumplí años en noviembre. Y una amiga, esta la pequeña Kitsia, me llevó al vivero hace poquito, hace como 15 días. Y me dijo que escogiera una planta. Miren la que escogí, es mi primera vez teniendo esta plantita. Pero miren qué bonita va. Entonces, ya viendo solecito, que de sus florecitas, yo les comparto cómo va a ir. Lo que sí me tiene extremadamente contenta es que miren cómo venden de hijitos de esta plantita con flower. Por aquí miren todos los hijitos que tiene. Entonces, como va a ser de semillita, cuando las plantitas son de semillita, vienen dando otro color nuevo. Entonces, esa es la parte emocionante aquí. Que vamos a esperar a ver qué colores nos dan la con flower. Una flor que alegra porque no deja de florar en... Ya era que estuviera aventando sus botoncitas, pero... Pues yo creo que para finales de primavera, todo el verano y en el otoño todavía va a estar con sus floraciones. Primeramente, Dios. Estas lilies fueron las primeras que me han dado sorpresa aquí en el jardín. Porque algunas, por el frío y me tumbaron los botones. No, no, no miren. Tal vez de esta perdí la floración. Pero, pues bueno, cada año es algo diferente. Entonces, no nos queda más que esperar. Miren, también este... Les quiero compartir este. Así que miren, esta la compré, creo que el año pasado. Estaba como así de chiquita. Y ya duplicó su tamaño. La verdad no estoy dudosa si pasarla a una maceta... Pues que le soporte. Porque a lo mejor va a crecer mucho para arriba. Pero a lo mejor, como que... No sé si no le vaya a gustar. Aquí se me está un poquito quemando. Vamos a ver. Y... Estos clemates. Qué hermosos. Qué hermosos van. Las... Las iris ya pasaron su floración. Creo que se los compartí ahí en algún video cortito. Ya pasaron su floración. Pero... Me alegraron. Ahorita les enseño a una. Bien. Estos... Estos... Este... Violas. Por ahí van a durar todavía un ratito. Este... Con este fresco yo creo que sí van a durar. Y ya este rosalcito... Ya anda aventando sus... Sus botones. Va... Va todo por ahora aquí en el jardín. Me falta todavía por... Por arreglar otro pedacito. Este pedacito. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. No he podido. Pero... A lo mejor lo arreglo un día con ustedes. Pero... Les quería enseñar... Les quería enseñar... Cómo van las flores. Este es un rosal... Trepador. Y... Se llena siempre de muchos botoncitos. Ya lo podé. Ya le quité sus... Sus florecitas. Miren como pueden ver. Pero este clima no nos ha permitido que floreen como en realidad desean. Van... Miren mis dalias. Van muy chiquitas. No han progresado. Pero el chiste que... Que ya... Ya nacieron. Esa es la parte... Importante que... Que ya... Ya... Ya están fuera. Esta también ya pasó su floración. No se las alcancé a compartir. Esta de Lilia Amarilla. Aquí hay una... Castaña. Naranjita. Y... Unas... Margaritas. Aquí sembré. Este es manzanilla. Pero... Va chiquitita. Va allí. Vamos a ver... Si en realidad sí. Sí se deja crecer la plantita. A mis margaritas. Y miren. Esta no se la alcancé a mostrar. Pero... Esta una flor muy, muy bonita. Es de un mix de semillitas que compré. Y... Y en cuanto me dé semillitas voy a aventar. Porque es una flor moradito. Aquí miren. Está la florecita ya muertecita. Pero es un moradito oscuro. Diferente. Y esta venía en ese mix de semillas. La he dejado porque estoy esperando a ver qué flor da. No sé qué planta sea. Pero estamos esperando a verle su flor. Entonces... Miren qué bonita la plantana. Color amarillo pollo. Entonces esta va chiquita. Hay unas semillitas. Va chiquita. Pero ya ahorita todo va a empezar a despegar aquí. Aquí en el jardín. Este es un... Un hibiscus. Ya se le acabaron las flores. Ya que ahora se las enseño. Este iba muy bonito. Este estaba lleno de flores amarillas. Blancas. Y rositas. Pero ya, ya. Ya. Es que... En el jardín a veces no florean las cosas cuando uno quiere. Florean cuando las... Las florecitas quieren... Quieren florear. Miren este... No count. Aquí ya lleva sus botoncitos. Entonces... Espero hayan disfrutado este... Este video conmigo. Y... Ya que esperemos todo me florea un tiempo. Se los enseño. Porque aquí han floreado dos, tres flores. Y pues como está frío. Luego andan todas confundidas. Pero todo va muy bonito. Bueno, pues muchas gracias. Por haber compartido conmigo este recorrido por mi pequeño jardín. Espero les haya gustado. Vamos a ver si... Si vuelven a florear. Porque han estado floreando una silla. Luego que... Dos, tres florecitas. Y... Y no todas a un tiempo. Pero bueno. Gracias por acompañarme. Compartir conmigo este amor por las plantas. Hasta luego. Hasta luego.